Saludos Bueno, debido a las situaciones anómalas que la Fórmula 1 está atravesando desde la temporada anterior, los máximos representantes de la categoría se propusieron experimentar con diferentes formatos para las carreras. Uno de ellos fue el fin de semana de dos días, algo que al parecer finalmente fue totalmente descartado. En busca de mejorar el espectáculo y aumentar la emoción dentro de los grandes premios para el futuro, la Fórmula 1 está probando algún que otro experimento. Ahora ya mismo, a raíz de las condiciones de la actual pandemia, parece que se está ante el momento más idóneo de llevar a cabo estas pruebas. Bueno, la temporada anterior se probaron los fines de semana de dos días, mientras que este año se reducieron en media hora los entrenamientos libres del día viernes y más adelante se va a experimentar también con un nuevo formato que va a poseer carreras al sprint para los días sábados. Luego de la gran prueba, el fin de semana de dos días de la edición 2020, o sea, la versión anterior del Gran Premio Mila Romaña en Imola, la mayoría de tanto de los equipos como de los mismos pilotos se mostraron totalmente satisfechos con los resultados porque redujo de manera considerable los costos y la carga de trabajo, algo muy importante en unos calendarios que son cada vez más extensos. más extensos. Bueno, pese a esto, Stefano Dominicali, o sea, el CEO de la Fórmula 1, reconoció que no es el formato que busca la categoría reina al automovilismo porque también posee sus desventajas al disminuir los días de acción en pista y esto fue lo que él dijo. Todos los organizadores quieren tener una experiencia completa para sus aficionados, así que debemos respetar eso. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.